¡Aruba! Un par de cholas situadas debajo de sus asientos para salir corriendo por las dudas. ¡Os animen el galorez! ¡El galorez Valle! ¡Tamchuk! ¡Ya estén en Valle! Próximo destino, Sevilla. ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Egú! ¡Difintlo a mi lú! ¡Felices, friscar en la Zul! ¡Si volando, volando, verdad, yo me encuentro mal como más,! ¡Vamos! ¡EsteاخДo está no te alejas de porc, y de bek y de fingir! ¡Ohh! Una música sigue tocará, solo para ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golare! ¡Vamos! ¡Cantare! Estimados pasajeros, bienvenidos a Más Palomas. Recuerden que aquí la fiesta está asegurada, así que levántense de sus asientos y disfruten del carnaval. El mamá es más alto, así que la fiesta está asegurada, así que la fiesta está asegurada. No hay que llorar. Las reyes no tienen que llorar. Las reyes no tienen que llenar. Las reyes no tienen que llorar. Las reyes no tienen que llorar. Mis hijos, si compran, compren canarias. Ahí está, fuerte, Aruba.